Buenas noches. Yo les voy a pedir algo que los predicadores pedimos al revés de los choferes de los autobuses, ¿verdad? Como dicen los mexicanos de los camiones. Dicen, ¿cómo se las arregla, pastor, para hacer que la gente, todos se queden acá al frente en vez de al revés? Les ruego, por favor, que vengan al frente porque la experiencia va a ser más bien dialógica, ¿no? O sea, no van a escuchar a un predicador, aunque sí. Cuando yo me entusiasmo me pongo a predicar, así no se preocupen. Cuando yo escucho al doctor Silvio del Campo, ¿verdad? Porque yo me siento muy contento, ¿verdad? Porque un par de muchachos llegaron a la iglesia. Todavía me acuerdo cómo se conocieron, ¿verdad? Muy original este hombre para conquistar. Se parece a un amigo mío que le dijo, a la que es su esposa hasta el día de hoy, le dijo, yo creo que tú seas la abuelita de mis nietos. Así sea. Bueno. Bueno. Algunos se dieron cuenta medio tarde, ¿no? Bien. Entiendo de que son un grupo de líderes que quieren aprender más y más y más. Y la propuesta que siempre he tenido yo a través del ministerio, porque después que ellos cuentan tantos años, yo digo, bueno, ¿cuántos serán los míos, verdad? Si yo ya era un adulto cuando los conocí. Bien. Pero cuando uno… Pero ese no es el tema, el matrimonio no es el tema. Es que yo iba a hablar de mi esposa. La misma. De siempre. Y mejor… No les doy cuántos años estamos cansados. De repente lo van a saber por el periódico, pero bueno. Pero por lo menos les digo, ¿a qué edad nos conocimos? A ver si ustedes calculan. No nos casamos esa vez, ¿no? Cuando nos conocimos. Pero nos conocimos cuando teníamos 17 años. ¿Ok? Muy de proverbios, ¿verdad? Es la mujer de mi juventud. Bien. Vamos a hablar sobre los recursos que tenemos para exponer la palabra del Señor. La verdad es que el modelo templista, como diría Lucas Ley, o sea, siempre pensando que la iglesia es un lugar más que un grupo de personas que tienen un llamado en común. Es verdad que hay llamados específicos con respecto al ministerio, pastoral, o evangelismo, o misiones, llamados específicos, ¿verdad? Pero hay un llamado general que nosotros ninguno nos escapamos. Así que, de hecho, todos somos y o debiéramos ser predicadores. ¿Y qué vamos a predicar? La palabra, ¿verdad? O sea, la Biblia, la palabra es lo que vamos a predicar. Ahora, ¿cómo necesitamos tener recursos para predicar? Y esos recursos los vamos a encontrar en la misma palabra. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche es un recuento. Yo les voy a contar una historia que estoy viviendo con un pequeño grupo de discipulados. Yo no estoy pastoreando, pero una iglesia hermana, una iglesia de, como a una hora donde nosotros vivimos, me pidió que yo me encargara de un estudio bíblico en una célula, cerca de donde nosotros vivimos. Años de experiencia en el Evangelio, las personas que están asistiendo, pretendemos crecer. Es un grupo de estudio bíblico. Ahora, ¿qué escogimos nosotros para poder establecer un fundamento, una base, para en el futuro inmediato crecer y hasta multiplicarlo? La propuesta que yo le hice a este grupo es, vamos a estudiar la carta primera y segunda del apóstol Pablo a Timoteo. Porque para poder saber lo que vamos a predicar, tenemos que empezar en algún lugar, ¿verdad? Y qué mejor modelo que el que nos da el apóstol Pablo. Y les voy a recomendar, porque lo que vamos a hacer nosotros con ese grupo es, junto con ya estar haciendo el estudio de la vida del apóstol Pablo al mirar primera y segunda a Timoteo, descubrimos que hay un recurso muy bueno, que es muy real, que es muy bíblico, que es la película que se llama Pablo, apóstol de Jesucristo. Si usted es capaz de hacer un estudio de estos pasajes, por supuesto, si fuera por los detalles, tendría que irse al libro de los hechos, hablar de los viajes de Pablo, todo. Pero es interesante el modelo que nosotros vamos a ver de liderazgo a través de ese proceso. Y a mí me llama mucho la atención, a propósito de predicación y de homilética o recurso de interpretación bíblica, cómo el apóstol Pablo comienza escribiendo a Timoteo. Por supuesto, estamos hablando de la primera carta. Una vez que el apóstol Pablo saluda a Timoteo, inmediatamente identifica a los detractores del Evangelio. Vamos a verlo de esta manera. ¿Por qué tan temprano, tan rápido? Porque los detractores o los antagonistas al Evangelio han estado desde siempre. Entonces, ese antagonismo, uno lee el primer capítulo de la primera carta de Timoteo e inmediatamente se da cuenta que hasta los identifica con nombre. ¿Y sabes que si fuera posible, podríamos tener el capítulo 1 ya? ¿Arriba, sí, o es mucho trabajo? ¿Sí? ¿Es posible? Primera, ya. Bien. En el bien entendimiento de que nosotros vamos a predicar, ¿a quién predicaba Pablo? Predicaba al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la tendencia, cuando tenemos una experiencia linda en el Evangelio, de predicarnos a nosotros mismos. O sea, comenzar a contarle las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros. Y qué bueno, pero debe ser corto y preciso, porque nosotros no somos el tema. El tema es el Señor Jesucristo, el Evangelio, su palabra. Y un buen predicador se conoce porque predica su, no él, la palabra, la palabra del Evangelio, la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la salutación, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. Yo creo que hay algo, alguien se equivocó ahí. No fue la Biblia. ¿Verdad? Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿verdad? Es la versión correcta. Dice, nuestra esperanza. ¿Pueden, seguimos? ¿Se puede seguir? O me dicen, le seguimos a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ok. Seguimos un poquito más adelante. ¿Cómo te robó el que te quedaste en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué cosa? Diferente doctrina. Mire que temprano. ¿Habrán pasado 25 años de la resurrección? Entre 25 y 30. Y ya había gente predicando otra doctrina. El estudiar la historia nos demuestra esas doctrinas diferentes que se predicaban. No es el tema de esta noche. ¿Verdad? Pero el punto es que si nosotros nos vamos a preparar para desarrollar un tema de capacitación para la predicación del Evangelio, yo voy a ir más lejos. Voy a ir con el permiso de ustedes, voy a tener que usar mi lente. Al mismo, segundo de Timoteo, capítulo 4. Miren lo que dice el capítulo 4. No tienen que ponerlo. Perdón. Ok. Capítulo 4, lo dice, comenzando el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa dice? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por ejemplo, una concupiscencia. Voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Ok. Resulta que yo, por el ministerio que tengo ahora, tengo que viajar bastante y generalmente los aviones no discriminan pero sí discriminan porque cuando uno compra los primeros asientos es un poquito más anchito y no pega a la rodilla. Mientras más atrás lo sientan, más encogido va uno. Entonces, yo puedo decir, a ver, una concupiscencia mía, para seguir predicando el evangelio y seguir enseñando necesito un avión. ¿Para qué oren para que yo tenga un avión? Se fija, ya salí de la palabra a una concupiscencia porque ¿qué sentido tiene que yo tenga un avión? Ninguno. Pero algunos atrevidos llegan y le dicen a la iglesia, oren porque necesito un avión. Y cualquier cosa que yo diga, como dicen las películas al final, cualquier semejanza con lo que han escuchado por ahí de alguno de ustedes, es pura coincidencia. Es tan fácil salirse de la palabra, tan fácil. Y justamente el apóstol Pablo al final de su vida, si ustedes siguen leyendo ahí en la segunda carta, descubre uno, bueno, yo ya estoy para hacer, para volar. pero la volada de apóstol Pablo no era ni en primera clase ni nada, él estaba en la cárcel, iba a ser prácticamente eliminado por decir una palabra que resulta fuerte en su vejez. Pero él seguía desde el principio fiel a la idea de que lo que había que predicar es la palabra. Él no estaba en las cinco estrellas, él estaba en un lugar, un escritor dice que como que miraba por un hoyito en lo que entraba ahí la luz, un poquito metido en un subterráneo, en un sótano. Y así todo su enfoque era que lo que había que predicar era la palabra de Dios. Ni más, ni menos. Ahora, en ese más ni menos es donde caemos fácil en la trampa de comenzar a añadir lo que no corresponde. Como yo he venido tantas veces a este lugar es muy fácil que me repitan algunos ejemplos y son ejemplos que se han vivido. Yo recuerdo que uno de mis hijos tenía 15 años, más o menos por ahí 15 años. Y un pastor amigo, un tremendo hombre de Dios, pero en eso se equivocó, le dice a mi esposa por teléfono que estaba fuera del Estado, le dice, mira, dile a tu hijo que Dios me dijo. Y bueno, y comenzó a dar las razones que Dios le dijo. Y este muchacho con 15 años, por supuesto, temeroso del Señor, dice, ¿y por qué Dios no me lo dijo a mí? O sea, ¿tiene sentido o no? Yo creo que ahora mi hijo tenía 15 en ese tiempo, ¿no? Ahora los niños tienen que tener 7, 8 ya y captan la misma idea. Oye, si Dios me está mandando decir algo que me lo diga, ¿por qué me lo manda alguien de otra parte a decir? ¿Cuánta gente hoy día, y yo no digo que Dios, Dios es el Señor es el mismo ayer y el Dios siempre, hay momentos extraordinarios, pero esos momentos extraordinarios uno no puede hablar en vano cosas que son sagradas. Te puede hablar por convicción, te puede hablar por sueño, por lo que sea, pero no me vengas a mí que tienes un mensaje para otra persona. ¿Verdad? O sea, en el sentido de que ¿por qué tenía que mandarte así? Este muchacho dice, bueno. Ahora, es diferente si yo le digo Dios me dijo que te dijera porque la Biblia dice, ¿te das cuenta? Porque lo que yo estoy enfrentando a alguien lo estoy enfrentando con la palabra, no con la imaginación es mía. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Eso prolifera. Yo estuve hace poquito en un estado que no es este y estaba compartiendo la palabra y de repente el pastor reaccionó al final del mensaje y públicamente le pidió perdón a su esposa y le pidió perdón por algo típico de muchos de nosotros que nos casamos con la iglesia y descuidamos a la esposa, de verdad, o sea, estamos tan casados con lo que estamos haciendo y él le pide perdón públicamente. Al día siguiente la esposa le pidió el divorcio. ¿Y sabe por qué le pidió el divorcio? Y ahí yo la verdad es que me enojé pero no le dije nada. Salió con la historia que había estado meditando y que Dios le había dicho que era para poder realizar su ministerio ella como que le estaba sobrando al esposo. ¿Por qué? Porque los matrimonios ministeriales tienen un riesgo muy grande que en vez de complementarse compiten. ¿Se da cuenta? Yo, gracias a Dios por la esposa que tengo, ¿verdad? Porque ella ha complementado mi tarea aunque es una mujer brillante, capaz, inteligente, temerosa de Dios ha sido la lectora o sea, tiene un montón de cualidades y virtudes pero ella sabe que es la esposa del pastor. Y se siente yo no digo siempre feliz pero se siente feliz por eso. O sea, por el lugar el lugar que ha tomado que ha asumido pero en mis prácticas de consejería eso no es extraño que las parejas de liderazgo comiencen a competir independientemente que sean pastor o no pastor pero en el liderazgo comienzan a competir y es un ejemplo más de cómo se aleja cómo uno puede decir cómo puede mostrarme esa esposa en qué lugar de la Biblia me está no tiene dónde mostrarme en la Biblia pero ya está segura que estuve hablando con el Señor toda la semana me da vergüenza contar esta historia conocí hace muchos años un ministro estoy tratando de ser una palabra suave un líder que se metió en 40 días de ayuno y después de 40 días de ayuno salió del ayuno y qué hizo se divorció de la esposa entonces digo yo qué sirvió el ayuno o sea la Biblia nos da pautas de lo que es el ayuno conforme a la palabra de Dios verdad hay pasajes explícitos con respecto cuál es el ayuno que Dios espera en nosotros pero este hombre imagínese si cuidado a los esposos que el esposo le digo que va a ayunar verdad una luz amarilla por lo menos o sea volvemos al punto y yo no quiero hablar de cosas quiero más bien decir cosas contemporáneas cosas que están pasando cómo es posible que ciertas ciertas distorsiones están alejándose de la palabra hay dos extremos y yo entiendo que ustedes son gente son gente madura eso espero hay dos extremos hay cristianos hoy día que están buscando la manera de que la iglesia en general no tenga la Biblia como una de las solas ¿cuántas son las solas? cinco ¿verdad? sola escritura o sea solo la palabra solo la Biblia no me vengas con el libro de Mormón ni ninguna de esas cosas porque son añadiduras ¿verdad? pero ciertos ciertos papas evangélicos también tienen otros métodos otros otros manuales que le añaden a la escritura ¿ok? cualquiera que le añade a la escritura ¿qué dice Apocalipsis? será quitado o sea uno no le puede añadir entonces pero en este caso ni añada ni le quites instituciones cristianas están ¿por qué les molesta? ¿por qué les molesta la escritura? ¿saben por qué les molesta? porque yo le pregunto a alguien ¿cómo usted puede probar que es bíblico que un hombre se case con otro hombre? ¿cómo le? demuéstremelo con la Biblia o que una mujer se une en matrimonio con otra mujer entonces este tipo de personas están forzando que saca la escritura como una cuestión central en la fe cristiana para justificar ese tipo de de creencias falsas que no tienen base escritural pero está el otro extremo el otro extremo es personas que espiritualizan lo que Dios como les dije les dijo pero no pueden tampoco probarlo por la escritura yo no estoy seguro si les conté esta historia pero un amigo que estaba haciendo su doctorado en el seminario de Dallas dijo que habían hecho una prueba y habían hecho en una iglesia un ejercicio habían puesto un evangelista un maestro un pastor y un profeta y le dijeron a la gente que cogeran a una de esas personas la línea más larga era la del profeta ¿por qué? porque a la gente le gusta que le digan cosas dulces aquí en la orejita no es que no exista el ministerio profético que es muy diferente porque el ministerio profético está sujeto a la palabra también ¿se fijan? pero este experimento que hicieron es ay quiero como si fueran detrás de la gitana detrás de la divino para que me diga ¿verdad? no si aquí está todo la palabra entonces si nosotros somos líderes y si vamos a enseñar en una célula si vamos a enseñar en un estudio bíblico si vamos a predicar recordemos que la responsabilidad nuestra es solo la palabra del Señor vuelvo otra vez a Timoteo cuando dice procura ¿qué? con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que no ¿qué? no tiene de qué avergonzarse ¿y qué cosa? traza bien interpreta bien ¿qué cosa? la palabra de Dios si tenemos este recurso ¿para qué necesitamos más? la palabra o sea la palabra es suficiente ahora ¿en qué sentido para prepararnos para la predicación para la enseñanza necesitamos algunos recursos? si me repito me avisan me hacen así no sé si les conté su historia ¿verdad? a propósito de predicador todo aquel todo aquel que quiera una copia en PDF de este librito que yo le voy a pasar al pastor lo pueden tener ¿verdad? no la tengo aquí ¿verdad? porque teníamos pero yo se lo voy a enviar para que tengan este este librito de predicaciones positivas ¿qué diferencia hay entre la predicación expositiva y otro tipo de predicación? vamos a ser bien sencillos hay predicaciones que son temáticas o sea el tema ¿cuál es el tema? la segunda venida el tema puede ser el pecado de Adán o sea y como dice el doctor Jiménez nunca nunca siempre fíjese que en el título del sermón sea una frase completa o sea que tenga sustantivo adjetivo todo una oración completa no larga pero una oración que sea bien elaborada como el tema que se va a tratar porque también al usted tratarlo el tema se restringe se restringe usted mismo para que hable del tema que corresponde la segunda manera que muchos de nosotros al principio cuando empezamos a predicar usábamos el mensaje textual o sea un solo versículo ¿verdad? de tal manera hemos dio al mundo que ha dado su origen y génito e incluso otros textos del antiguo testamento que preferidos reclama a mí te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes ¿verdad? o ese que dice que el señor tiene pensamientos de bien y no de mal que lo mal usan y lo ay señor ese texto lo maltratan y lo golpean de verdad ¿por qué digo eso? porque para estudiar un texto uno tiene que estudiar el momento histórico a quién se le dijo por qué se le dijo cuáles eran las circunstancias de allí cuáles eran los movimientos religiosos o sea tiene que ser todo un estudio exhaustivo para poner a declararse como que eso se aplica a todo no es que la palabra de Dios no se aplique a todo pero tiene que hacer uno con la inteligencia que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo traza bien o sea si vas a trazar traza bien otro otro ejemplo que por supuesto no es cuestionable acuérdense que hay una diferencia entre el significado de un texto y las aplicaciones de un texto cualquier texto de la Biblia tiene ¿cuántos significados? uno que nadie me diga que son dos cualquier texto de la Biblia tiene un solo significado el significado es aquello que estaba en la mente del escritor del autor cuando lo escribió el trabajo mío como predicador es buscar qué era el pensamiento del que lo escribió qué estaba tratando de decir o qué estaba diciendo e irme por lo más sencillo la Biblia dice lo que quiere decir no es lo que usted o yo se me ocurre que puede decir es lo que quiere decir exactamente y el trabajo del que va a predicar es descubrir qué es lo que quiso decir el escritor en ese tiempo otro versículo que tiene un significado pero tiene una aplicación universal es cuando dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo ¿en qué se usa ese versículo? o sea como un versículo evangelístico ¿y usted cree que el significado original es evangelístico? no está siendo aplicado como un versículo evangelístico pero el significado es una iglesia que tenía fuera de la puerta a Cristo o sea una iglesia que seguía siendo culto seguía teniendo alabanza religiosidad pero el Señor Cristo estaba al otro lado de la puerta era una amonestación a una iglesia que se había alejado de estar en intimidad con el Rey de Reyes y Señor de señores así que si tú has predicado 500 veces como un versículo evangelístico prepara un sermón bien profundo con respecto a qué realmente estaba pasando ahí que por qué el Señor Jesucristo le estaba diciendo a esa iglesia abre la puerta que iglesia era vaya al capítulo 3 de Apocalipsis versículo 20 cuál es la iglesia bueno trajeron su biblia hoy día o no es el mensaje a las siete iglesias a la iglesia de la odisea a esa iglesia los que tienen la interpretación dispensacional de la iglesia hasta el día de hoy piensan que la iglesia de esta época pero la iglesia de la odisea era una iglesia literal que vivía en ese tiempo entonces lo importante entonces en el trabajo del que está preparándose para predicar es ser exaustivo en eso a mí siempre ustedes tienen que haberme escuchado yo siempre repito Esdras 7 10 y yo diría que Esdras 7 10 es el manual de cualquier predicador debe tener ahí grabado en el living room de su casa ese versículo Esdras 7 10 ¿sí? ¿sí? Gracias volvemos al contexto a la realidad histórica rápido así como un ejemplo venían en el retorno venían después de la de Babilonia los grupos que estaban regresando mientras estaban cautivos ellos no tenían acceso al antiguo testamento a la palabra cuando Esdras tiene la oportunidad de compartir la palabra que recuperar la palabra donde el pueblo de Israel se no como ustedes que están como sentados ahí estaba de pie hasta ocho horas escuchando la lectura de la palabra de Dios lo puede leer ahí en Esdras entonces Esdras como un interlocutor como un predicador siguió en su vida ese proceso antes de ser un predicador al pueblo de Israel que hizo preparó ¿qué cosa? su corazón ¿para qué? para trazar bien la palabra de verdad como dice el apóstol Pablo o sea para inquirir investigar exhaustivamente la palabra de Dios ¿ok? ¿y después de eso ¿qué? siguiente paso cumplirla a él y luego enseñarla nosotros tenemos la tentación ¿verdad? de empezar al revés nos podemos enseñar la palabra y no hemos preparado nuestro corazón no hemos inquirido no hemos hecho nada para mí eso es un versículo clarísimo no importa que sea un estudio bíblico en un hogar y que tengas que analizar un versículo o un capítulo o un libro entero la actitud del que está preparándose para predicar la palabra debe ser la que tenía Esdras entonces ya Esdras nos dio toda la pauta ¿verdad? ¿en qué sentido nos dio la pauta? la pauta esta de que el predicador tiene que enfocarse en el texto el predicador tiene que tratar de ser específico en lo que está diciendo estudiar el contexto en este caso del texto la historia ver el contexto dentro de toda la biblia y también tener una idea de lo que está pasando a su alrededor lo que está viviendo la iglesia hoy día y entonces la comparación que la persona puede hacer leyendo diferentes versiones por ejemplo nos llamó la atención en el estudio bíblico el miércoles que alguien usó la biblia en las américas o sea estábamos leyendo en la primera carta del apóstol pablo timoteo y alguien está utilizando la del 60 y otro está usando la biblia de la américa y es bueno las comparaciones porque la biblia de la américa era tajante en algo que estaba dicho en la versión del 60 de una manera correcta por supuesto pero le daba una fuerza muy grande entonces cuando tú tomas dos versiones tres versiones y comparas tú puedes tomarte una idea más cercana recuerden que hay hay ciertas palabras en el griego en el reo que son muy difíciles de traducir pero literalmente o sea es cierto que el idioma español es riquísimo tiene un abundante vocabulario pero a veces nos quedamos cortos o sea siempre nos pasa eso con el amor ¿verdad? no me entendió por otro lado la hermana no, no, no nos quedamos cortos con el amor claro siempre siempre le quedamos debiendo a alguien amor ¿verdad? pero no me refiero a las palabras en la biblia que se usan para amor y las que no se usan o sea el punto es que hay por supuesto el amor filial el amor ágape que es el que hacemos énfasis en primera de Corintios 13 y el amor eros que en la biblia no aparece ¿verdad? entonces a veces por el tiempo las palabras van perdiendo sentido yo me sentí un poco escandalizado cuando fue en San Juan Puerto Rico hace unos años con la primera vez que una una mesera muy muy amable me dice amorcito ¿qué quiere? wow dije yo ¿qué pasó? dije yo pero no era no no un asunto de puertorriqueño nomás yo no quiero nombrar ciertas nacionalidades pero son bien amorosos también o sea regalan amor pero a estajo así como tratan lo ven llegando a uno recién está bien que hay que respetar a los viejos pero no tanto desde que lo estén tratando de amorcito acá cinco minutos a uno ¿verdad? todo lo contrario o sea las palabras cuando se usan de esa manera ¿qué pasa? pierden fuerza pierden fuerza porque imagínese usted a esta persona que me dice amorcito que se te ofrece oye ¿por qué no tomas la fe conmigo? le digo a la muchacha y me dice claro viejo sin vergüenza me dice ¿verdad? pero si usted me está diciendo amorcito ¿qué le voy a bien claro el significado de las cosas? por ejemplo un amigo mío decía hay concupiscencias buenas y concupiscencias malas porque él traducía decía ¿qué es lo que es concupiscencia? deseo y si trasladamos como deseo hay deseos buenos y deseos malos ¿se fijan? pero nosotros entendemos que en el contexto de la Biblia no está diciendo que hay deseos buenos y malos está diciendo que es un mal deseo el rabí Zacarías o Zacarías él dice que el gran problema que hay teológicamente fisiológicamente románticamente con el adulterio con la homosexualidad porque eso es el asunto que los adulteros están calladitos ¿no? porque señalan a los homosexuales y son igual la misma historia la inmoralidad es la misma pero pocos amén ¿verdad? es lo mismo nosotros los cristianos somos medios cómplices cuando señalamos no tenemos compasión con una persona que tiene un problema de identidad de género y a veces tenemos en la banca sentado a gente que fornica y adultera y como son simpáticos de repente no los vemos pero los tratamos de manera diferente el punto que rabí Zacarías dice que uno tiene que distinguir yo voy a usar palabras mías entre la pasión y la razón y en ese conflicto de la pasión y la razón uno tiene que darle lo que hace la distinción vamos a decirlo de esta manera y no es noche de confesión ni voy a llamar al altar ¿quién no ha tenido un mal pensamiento? ¿quién no ha tenido un mal deseo? ¿y por qué no llegaste a a concretarlo? bueno eres una hija de Dios eres un hijo de Dios correcto pero si tenías tu razón sujeta al Señor prevaleció la razón más que el deseo y él analiza el tema de la homosexualidad y el lesbianismo de esa manera alguien puede tener una atracción que no corresponde ¿cuántos han tenido una atracción que no corresponde ¿verdad? en la vida pero otra vez ¿qué es lo que tiene que prevalecer? la razón sobre el deseo o podemos poner otras palabras el valor que tú tienes tu ética sobre el deseo sobre el impulso si no como imagínense si no podemos tener control y no entendemos en la escritura hay muchos textos que nos hablan de que tenemos que estar sujetos sujetos al espíritu sujetos a la palabra bien estamos hablando de ¿se fijan que bien tentadores me pongo a predicar bueno buscar por supuesto el hecho de que en este momento tenemos que por sobre todas las cosas desde comienzo a principio predicar la palabra de Dios y ahí les voy a dar el ejemplo del libro que ustedes si lo leen se van a dar cuenta el escritor de este libro que se llama predicaciones positivas él tuvo una tentación también a propósito de paciente deseo y no deseo venía el mes de octubre cuenta el autor del libro ¿qué es lo que hace la iglesia en el mes de octubre? aparte de aparte de la reforma en la fiesta de Halloween no las iglesias en el mes de octubre están pensando en el presupuesto del año que viene están pensando cómo vamos a arreglar mantenemos el budget el presupuesto el año que viene o no entonces el mes de octubre aparte de Halloween y la reforma el pastor este del libro dice sintió la tentación de hablar de segunda de Corintio acerca de los diezmos y la ofrenda claro la Biblia habla de siete vacas flacas y siete vacas gordas y a veces la iglesia se salta a los siete años de abundancia siempre anda con las vacas flacas ajustando presupuesto entonces dice este pastor que cuando quiso él predicar ese mes de octubre claro que si era anglo y es anglo pastor entonces estaba pensando no en el año que comienza el primero de enero sino que el otro año más adelante todavía entonces dice espérate dice le pidió perdón al señor y dijo lo que yo voy a predicar es toda la carta de segunda de Corintio o sea no tiene sentido que yo tome el texto que me parece a mí que en este momento de la iglesia de Duned lo necesita ¿verdad? y lo saca así con pinza y habla de la generosidad de los de los Corintios en la segunda carta no dice él no yo voy a hacer un estudio de todo el libro voy a hacer una serie en la iglesia de todo el libro de segunda de Corintio para entender las razones de dónde venía la generosidad de esa iglesia claro que tenía una agenda él quería saber profundamente y esto lo ilustró de la siguiente manera yo pretendo que después lo que le estoy contando ustedes lean el libro se interese y aprenden un poco más del valor que tiene predicar la palabra yo no tengo nada que decir de otras denominaciones ¿verdad? pero yo recuerdo fui a una iglesia a predicar años atrás y prediqué y se acercó una hermana anglo y me dice pastor me dijo yo no dije de qué denominación era ni nada me dijo pastor tú eres presbiteriano y yo le dije ¿cómo se dio cuenta? ¿por qué predicas la Biblia? me dijo usted y todos los demás tienen la respuesta ¿por qué yo ni siquiera enciendo enlace? ¿por qué? se cuentan las experiencias los testimonios los milagros económicos y la Biblia y en cuenta de iglesia la gente el predicador lo único que hace es contar su historia el que era presidente del seminario de Brons a principios de los 80 el doctor Higgeman ofreció una clase como esta en Jamaica Queens era la única clase cuando yo estaba ahí recién si todo llegaba a Estados Unidos y me dijeron mira la clase que vamos a ofrecer es homilética yo ya llevaba como nueve años en el pastorado predicaba predicaba en la calle predicaba en las carpas predicaba en la playa en todas partes predicaba dije yo ¿para qué quiero yo una clase de predicación? bueno fui a la clase de predicación ¿y qué me quedó a mí del doctor Higgeman el año 80? él dijo los predicadores lo único que tenemos que hacer es contar la historia no nuestra historia sino la historia del evangelio fui buen alumno ¿verdad? porque lo único que le aprendí pero me quedó claro que como decía Cecilio Arrastia en esos años el predicador cubano-americano decía los predicadores somos cuentacuentos pero en nuestra cultura cuentacuentos significa que somos engañadores no se refiere a lo mismo el doctor Arrastia decía un predicador cuenta historias pero no su historia circunstancialmente la contamos ¿verdad? pero circunstancialmente porque yo cuando me paré aquí al frente y yo dije que había conocido a mi esposa a la edad de 17 años ya yo me voy a ir por ahí ¿verdad? le hubiera contado toda mi vida pero yo no vine para eso no vine a contar mi vida aunque la obra de Dios se ha demostrado gloria de Dios pero ese no es el mensaje es un adorno y por aquí y por allá el mensaje nada más el mensaje es la palabra de Dios entonces este escritor ilustra la predicación expositiva de esta manera y él define a ciertos predicadores y no estoy hablando ni cualquier que se le imagine usted a alguien no se olvide él dice yo llamo a eso o alguien lo dijo el predicador borracho ¿cómo va a haber un predicador borracho pero permítame ¿cómo él lo ilustra? lo ilustra de esta manera aquí no ¿verdad? los llevan presos pero en su país de origen los borrachos de repente andan en la calle o ya no especialmente en las fiestas patrias qué sé yo andan celebrando y van a la casa se van de regreso no los va nadie a dejar no llaman a Uber nada se van como pueden ¿verdad? entonces cuando ese borracho encuentra un poste de alumbrado ¿para qué usa el poste? para firmarse ¿verdad? sí yo estoy nunca he estado borracho por si acaso no crean no estoy contando mi testimonio o algo así ¿no? se agarra así del poste para no caerse ¿ok? este escritor dice que algunos de nosotros usamos la Biblia para decir lo que queremos es decir ¿se da cuenta? a ver la gente está llegando tarde hemos buscado un texto bíblico aquí de las vírgenes porque la gente está llegando al culto muy tarde así que está igual que el predicador borracho buscando en la Biblia algo que para darle un machete ahí a los hermanos es exactamente de la manera que usa un borracho el poste ¿para qué fue hecho el poste? para alumbrar para la luz ¿verdad? un predicador que se deja guiar por la palabra el poste es la palabra ¿verdad? se pone bajo el poste ¿para qué? para que la palabra lo alumbre ¿se fijan la diferencia entre un predicador borracho y un predicador bíblico? el predicador borracho está usando como excusa la Biblia para decir lo que quiere decir puede ser bueno lo que quiere decir legítimo pero el texto no fue hecho para eso y el predicador es positivo está usando la Biblia para que primero como esdras lo alumbre a él primero ¿te das cuenta? y una vez que lo alumbre a él entonces él se siente en capacidad de poder compartir la palabra yo dije que esto iba a ser dialógico pero no los dejé hablar yo a ustedes ¿qué pasó? yo quería que participaran ¿algún comentario o pregunta? a ver van a tener el librito ¿verdad? bueno en un sentido la expositiva es que yo voy a proponerme vamos a ver un ejemplo primero primero de Timoteo primero de Timoteo es ¿qué cosa? desde el punto de vista literario ¿qué es lo que es? una carta es una carta y si es una carta ¿cómo tengo que leer una carta? de P a Pa o sea de principio a fin imagínese si usted está paseando su país ¿verdad? y claro que a la gente ahora que es lo que manda Whatsapp ahora ni cartas manda ¿verdad? entonces una persona le escribe el enamorado o el esposo o el esposo una carta después de estar seis meses lejos ¿verdad? entonces la persona toma la carta y apunta con el dedo así como en mi país cuando yo era muchacho había gente que tocaba los canillos así en la calle y tenía un loro otros tenían un monito ¿se acuerdan de eso? y tocaban ahí con el tambor aquí atrás ¿se acuerdan? y venía el loro o el mono y sacaba una tarjetita como el pan diario ¿así no? ¿cómo yo voy a leer una carta así ¿verdad? a ver mamá que prediques mamá nada más que prediques no me dice qué ni cuándo ni cómo ¿cómo yo voy a leer una carta así? si es carta para yo entender la carta como un mensaje expositivo me voy a proponer aunque sea en dos o tres domingos predicar sobre eso porque va a ser difícil que yo predique ¿verdad? toda la carta en un domingo entonces el mensaje expositivo es texto por texto versículo por versículo y eso enriquece le da un valor que tiene valor pero más bien cuando usted selecciona un versículo así puede perder el valor puede no es que lo va a perder esa es la diferencia entre un texto ahora por supuesto en el caso de los predicadores en general empezamos por algún lugar yo tenía quizás 16 17 años y me pidieron predicar sobre Gálata la descripción del fruto del espíritu bueno yo hice una lectura muchacho de 16 años por ahí me levanté en la iglesia y dije para mí esto es un perfil de la personalidad del Señor de Jesucristo o sea de la identidad de él como persona y fui y me senté Dios los bendiga es lo que entendí no tenía más posibilidad de entender no había de esa edad no había internet no había ninguna de esas cosas pero por último yo dije bueno esto lo interpreto de esta manera ¿qué es el Señor Jesucristo? el Señor Jesucristo es amor es gozo es paz es benignidad se fija pero como como un muchacho adolescente para mí eso era un cuadro me puse poético ¿verdad? mire un perfil del Señor Jesucristo no dije mucho más pero prediqué ese domingo se da cuenta o sea y no digo que sea malo los predicadores vamos poco a poco profundizando más entendiendo más arrepintiéndonos a veces lo que hemos predicado antes ¿verdad? como ese muchacho del instituto bíblico que estuvo como 20 minutos en la clase de humilética predicando el cinturón de Pablo no, era el centurión y lo mismo otro estudiante me acuerdo yo que tenía yo dice hoy día voy a predicar de la mujer sinforosa 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 yo dije sinforosa es la suegra de Condorito no para la mujer sirio fenicia no vayan a creer que era yo pero se fija o sea entonces la idea del mensaje es positivo ese y lo va a apreciar la gente y por último supongamos que predica la esposa del pastor y a lo mejor ella predica una vez al mes por los próximos tres meses hace un estudio de todo Filemón o sea lo hace pero comienza y termina yo escuché hace muy poco tiempo hace dos meses una predicación de Filemón extraordinaria linda con respecto a a la deuda no, no, no no las tarjetas de crédito mire que interesante lo que dice ahí en Filemón cuando el apóstol Pablo le dijo a Filemón tú me debes lo dejo como tarea para casa o no porque el apóstol Pablo le dijo en un momento dado en el libro tú me debes póngase a pensar usted por ejemplo yo le debo no mejor yo le debo a mi abuelo que era pastor el inspirarme desde muy muchachito y amar la predicación aunque no sabía predicar es una deuda le debo a mi abuelo mi abuelo no se fue con otra mujer ni nada mi abuelo era un predicador y mi abuelo era un predicador y yo como un niño de cuatro o cinco años es más cada vez que él estaba allá me han escuchado eso y yo veía mira Jesús está hablando se bajaba yo venía aquí era mi abuelo esa experiencia la vi ok al punto que yo llegaba a mi casa ya estoy confesando cosas que no debo los matrimonios antiguos saben eso en el dormitorio de mis padres había una cama y otra cama y una mesa de noche en el centro ese asunto de que los matrimonios lo mismo juntos es relativamente nuevo ¿verdad? es más la gente que tiene mucho dinero hasta tienen un cuarto propio o sea la esposa por un lado y el esposo por otro bueno mis padres tenían eso yo agarraba con mi hermano la mesa de noche ¿verdad? el velador y me ponía a un lado el velador y sentaba mi hermano ahí en el pasillo y le ponía a predicar no sé qué o sea se fija ¿a quién le debo? a mi abuelo ¿a quién más le debo? me hago una lista en la vida cristiana y a mucha gente le debo ¿y quién me debe? o sea ¿verdad? o sea estoy a hacer un análisis del apóstol Pablo como que yo no digo que la idea es me debes una ¿no? no se trata de eso se fija hay gente así ¿me debe una? me debe una no no era el espíritu el apóstol Pablo era el apóstol Pablo decirle a Filemón que él con todos sus recursos tenía que perdonar a Onésimo y parte de eso era que él había aprendido de él a saber ser un cristiano a saber perdonar fue un recordatorio ¿te acuerdas cuando yo tuve compasión de ti? yo tuve paciencia contigo ahora tenla tú con Onésimo ¿se fijan? así que esa es la idea cualquier libro se puede usar experimentar ¿verdad? experimentar con un libro pequeño de la Biblia para que la gente de la iglesia saque provecho de eso es más yo le decía a la última iglesia y yo pastoreaba mire busquen un libro de la Biblia y releanlo ese libro estudien examínenlo porque yo quiero tener recursos aquí en la banca para decir la próxima semana vamos a hablar del Evangelio de Marco ¡ay! el Evangelio de Marco la hermana yo sé que está leyendo hace como 20 no tanto 20 años el Evangelio de Marco y lee tiene literatura se fija y se transforma en un especialista y nos transformamos en un banco de recursos otra pregunta y yo creo que estamos si no me avisan yo sigo por supuesto ahora por supuesto ahora a mí me gustaría a ver si le mando al pastor el predicador Lloyd Jones por supuesto ya en la presencia hace mucho tiempo era un hombre que abandonó la nobleza por ser un predicador y no solamente en el mundo de la nobleza sino que se fue a Liverpool a predicar y él predicó no recuerdo exactamente como dos años y medio o más todos los domingos la carta del apóstol Pablo a los romanos y la historia cuenta y hay videos en blanco y negro que dicen que no había donde meter gente cada domingo un par de miles así reventales escuchando la predicación del libro romano o sea y bueno y lo es más yo creo que hasta los olvidamientos vienen de eso la convicción de empezar a darse cuenta de la palabra eso es la idea ahora no tenemos que abandonar lo otro porque resulta que hay hay ocasiones por ejemplo viene la semana santa y yo estoy hablando de de proverbio entonces no es la semana santa o sea tengo que tener la flexibilidad no es la semana santa Gracias.